El uso de las mascarillas en Nicaragua podría extenderse por más tiempo debido a que se mantiene la presencia de la COVID-19 y sus variantes, explica el epidemiólogo Álvaro Ramírez. La mascarilla creo que se va a quedar utilizando todavía uno o dos años más, hasta que ya el nivel de inmunidad sea lo suficientemente grande y que el riesgo si te infectas con COVID pues no te va a llevar al hospital, no te va a llevar al cuidado intensivo, porque ese es el mayor problema. El problema no es que el COVID es una enfermedad mortal, el per se no es una enfermedad mortal, tiene más o menos las mismas tasas de letalidad que tendría una gripe común, pero como la población no estaba inmunizada y no tenía defensa contra el COVID, pues obviamente la tasa de gravedad era mayor y el riesgo de sobrecarga hospitalaria, el riesgo de colapso hospitalario estaba allí y esto es lo que va a ir cambiando ya en los próximos meses y años. Consultado sobre el porcentaje de ciudadanos vacunados en Nicaragua, el especialista asegura que si las cifras son reales en el país, se estaría alcanzando la inmunidad de rebaño. Bueno, si esos datos llegasen a ser ciertos, sí se podría considerar una inmunidad de rebaño porque estás hablando de una cobertura de un 70, 80% de la población, pues, entonces consideremos que en Nicaragua somos más o menos 6 millones, entonces 6 millones, 6 millones y medio, 5 millones de vacunados, pues ya estás hablando de inmunidad de rebaño. Ahora lo que no se sabe es la vacuna utilizada, la cobertura que la vacuna pudo haber tenido y el número de dosis que cada uno de estos 5 millones de nicaragüenses dicen tener. O sea, hay mucha información todavía para saber con exactitud cuál es el nivel de cobertura que existe realmente en Nicaragua porque incluso la gente que está con dos dosis todavía va a necesitar el refuerzo para aumentar su capacidad de defensa. Entonces, sí, es una buena cobertura, el nuevo COVID, el Omicron, está facilitando mucha inmunidad ya que es una variedad bastante leve comparada con las anteriores y esto, pues, todo esto se va a unar para que en Nicaragua podamos tener una inmunidad de rebaño lo más pronto posible. En base a los estudios existentes, se ha demostrado que la población que ya tiene la doce de refuerzo tiene menos chances de hospitalización que la gente que solo tiene la primera dos doce y que la gente que no ha recibido ninguna vacunación, que son los que tienen mayor riesgo de complicarse en la unidad de cobertura. Entonces, el refuerzo se va viniendo a algo imperativo y algo que se ha acelerado porque al principio se hablaba que el refuerzo se llevara a los seis meses. Ahora todas esas políticas han cambiado de cara a la agresividad del virus y ahora se hacen los refuerzos a dos y tres meses, inclusive. Marcos Medina, Noticias 12.